que tal amigos hoy les traigo el tutorial de la cancion el perro bajero del grupo legitimo no estoy seguro del tono pero creo que esta en el tono de re mayor se los voy a tocar una vez y despues se los explico y 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 se vuelve a repetir otra vez si la si sol re si sol si sol la fa mi re fa 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 re la fa la re y después de esa parte hacemos una escala cromática de re y sería así fa 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 re la fa la re 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 mi fa fa sol 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 la si si do do re fa 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 fortale do si dos si las y la si sol Otra vez Se los voy a tocar completo en su porcería Sería de eso En lo que sigue es La 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 Aquí vamos a hacer por octavas La 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 sol La 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 sol La fa mi re La re la re do La fa Aquí este fa va a ser natural La fa la sol Fa mi re Esa frase completa sería La 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 sol La fa mi re La re la re do La fa la sol fa mi re Lo que sigue es similar sería La 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 sol la fa mi re La re la re do La sol fa mi re La 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 re, do, la, sol, fa, mi, re eso seria todo lo que lleva la cancion y en la segunda vuelta la escala cromatica que les explique de re la hace en la octava de abajo es lo unico que cambia el final ahorita se los explico seria, lo entramos, repetimos la entrada seria la, 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 si, la, fa, re, si, la, sol, fa, mi la, la, do, mi, la, sol, mi, la, sol, mi, fa la, 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 si, la, fa, re, si, la, sol, fa, mi la, la, do, mi, la, sol, 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 la, sol, sol, fa, fa, mi, re Ahí el final sería desde ese adorno La, sol, sol, fa, fa, mi, re Fa, mi, re, do, si, la La, do, mi, mi, sol, fa, re La, sol, sol, fa, fa, mi, re Fa, mi, re, do, si, la La, do, mi, mi, sol, fa, re Eso sería todo Me estaban pidiendo mucho esta canción Espero y les sirva Y cualquier otra canción que quieran que saque Déjenmelo en los comentarios Yo los leo todos Hasta la próxima No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal